Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mucho gusto en tenerte por acá, bienvenido seas a mi canal. Sí, es la primera vez que pasas a ver uno de mis videos. Mi nombre es Cristian, perdón por la luz. Perdón, lo que pasa es que están construyendo aquí enfrente de mi edificio y están moviendo algo. Es una grúa que tienen y... Por eso está reflejando la luz. En fin, bien, te decía, sí, es la primera vez que pasas por acá. Mi nombre es Cristian Carmona y aquí hacemos videos sobre maquillaje, sobre belleza y en esta ocasión, bueno, y antes, mi Instagram. Sígueme, por favor, siempre te lo dejo aquí en la parte de arriba. Tengo dos. Sígueme en los dos, por favor. Y bueno, ya dicho eso, hoy te quiero presentar mi caja, la que te presento cada mes. Ya sabes que estoy suscrito a esta caja mensual de BoxyCharm y esta es una caja que es de belleza donde te suscribes por medio de la página de BoxyCharm que, por cierto, te la voy a dejar escrita aquí en la parte de abajo en la caja de descripción por si te decides a inscribirte a esta caja si te interesa. El link va a estar aquí en la parte de abajo. Y esta es una caja mensual que por el momento está disponible en Estados Unidos y Canadá y cuesta ya, o sea, ya es oficial, cuesta 25 dólares. Costaba, creo que empezó costando 21 dólares y ya subió hasta 25, más los impuestos. Son como 27 dólares más o menos lo que pagas mensualmente, vas a pagar mensualmente por esta caja. Y en esta caja te vienen productos de belleza de talla normal, de talla regular. No es una talla, no son muestras de maquillaje como en otras cajas, sino que el tamaño es normal. Y te llegan alrededor de 5 productos más o menos de talla regular, insisto. Y esa es la ventaja. Aún pagando 27 dólares, obviamente el valor de los productos y los sumas es mucho más que 25 dólares o 27 dólares. Entonces esa es la ventaja de estar en estas cajas. Y otra cosa, siempre lo digo, pero no está de más repetirlo. La caja yo la compro, a mí no me la manda la empresa. Entonces mi opinión es totalmente honesta. Y hay ocasiones que la caja me ha gustado menos, hay ocasiones que la caja me ha gustado más. Y esto es así, esto de las cajas así es. De repente te gustará un producto de los 5 o de los 4 que viene, a veces ninguno, a veces todos. A eso te arriesgas también con estas cajas. Yo en general he estado bastante contento con la caja, me ha gustado siempre. Hay algunos productos que no me han gustado, pero en su mayoría me han gustado y por eso es que sigo suscrito a la caja. Pero en el momento que, no sé, que yo siente que ya no vienen productos que me agraden, pues obviamente termino la suscripción y ya, se acaba hasta ahí. Pero bueno, por lo pronto te digo, estoy contento y ya, vamos a empezar. Te voy a presentar lo que viene en este mes de noviembre de BoxyCharm. Bueno, yo abrí la caja obviamente ya y estos son los productos que vienen. Y siempre viene este, como un flyer o este cosita donde te viene la información de todos los productos que vienen en el mes. y en esta ocasión el mes o la caja del mes de noviembre se llama Stellar. Creo que no se alcanza a ver, pero aquí lo dice. Y bueno, ya aquí vienen todos los productos, la información y viene el precio que, el precio regular del producto. Y en esta ocasión, en la parte, en esta parte vienen como unos cupones. Viene este cupón para Dragon Beauty y que es 15% de descuento. Bueno, viene la página para que te metas y viene un cupón para Natasha Denona que, bueno, es bastante bueno y dice que puedes tener 30% de descuento en la Safari Palette, en la Sunset Palette o Eyeshadow Palette 28. Dice que te metas a la caja, a perdón, a la página. Y bueno, en la parte de atrás vienen información de otras cajas que tienen ellos. Hay una que se llama Boxy Logs, otra que se llama Boxy Pop Up. Bueno, ya si te interesa, como te digo, la página va a estar aquí y ahí puedes tener más información de esto que te estoy hablando. Y te digo, ya te dije al principio, estoy bastante contento con esta. Realmente nunca me ha interesado tener como la Logs que es, te vienen productos, mucho más productos que estos y es cada 3 meses. Obviamente es, pagas más por esa caja, pero yo estoy contento con esta, la verdad. Ok, entonces ya vamos a ver lo que viene en la caja. Ok, lo primero es de la marca Pop Band y son estas como mascarillas para bajo los ojos. Y bueno, ya no las voy a probar aquí en el video porque no tienen ningún caso esperarme a que haga el efecto y todo eso. Pero yo siempre lo he mencionado cuando vienen mascarillas y cosas de estas, yo la verdad es que me gusta probarlas, las disfruto mucho. y esta es una mascarilla que dice que te va a ayudar a la circulación en el área de los ojos, te va a ayudar a desinflamar y a relajar. Dice que cuando la abras se va como a calentar, que cuando la pongas te sientes y te relajes. Está interesante y esto tiene, bueno, vienen dos y dice que el precio es de 10 dólares, me imagino, no sé si por las dos o por cada una, pero bueno, son estas mascarillas para los ojos y bueno, estos los vamos a dejar y las probaré ya otro día. Ok, lo siguiente es de cuidado de la piel y es este que es un tratamiento para los ojos y es de la marca Juicy Beauty y esto se llama Anti Wrinkle Eye Treatment y es algo para los ojos, vamos a abrirlo que es, dice que está formulado con ingredientes orgánicos. Ah, ok, es este producto ok, viene en este formato que como que te facilita que lo pongas en esta área y esto dice que que tiene vitamina C, dice que te va a ayudar a reducir la apariencia de líneas bajo los ojos y te va a ayudar también con la apariencia de los ojeras o de los círculos oscuros que puedas tener. Entonces, este sí lo vamos a probar el día de hoy. Primero te voy a enseñar todo y ya después vamos a probar todo para que sea más rápido. Ok, lo siguiente, es lo que me encanta. Vienen unas brochas y esta es de la marca BoxyCharm. Vienen en esta bolsita, son dos brochas. Ok, y son estas dos brochas. La forma es como diferente de las brochas comunes. Ve, esta es una y esta es otra. Es como el mismo concepto pero una es más grande que otra. Y aquí dice que que la grande, o sea, esta, lo puedes usar con polvo, con líquidos, con cremas, con polvos minerales. y que la otra que se llama Foundation Brush tiene una forma ovalada que te va a ayudar a ser como más preciso cuando apliques la base de maquillaje y que son muy suaves, que son sintéticas y que son libres de crueldad. Ok, estoy como muy ansioso por poder usar estas brochas. Vamos a ver qué tal funcionan. Pero sí, estas son otras brochas que vienen. Vienen aquí en esta bolsita y son de la marca Voxy Charm. y estas cuestan 35 dólares y el producto de UC Beauty cuesta 50 dólares. Ok, después de la marca Dos Subcolors viene un labial. Ya habían venido labiales de esta marca en este formato líquido y me tocó el color Flirty y es un color como rosado de este de aquí supongo. Vamos a abrirlo. Es un labial mate. Se aplica muy cremoso pero que con los minutos se hace mate que es un mate que es muy llevadero. Ok, el aplicador de estos labiales es así. Te digo que ya había venido otro labial de estos en otra cajita. Ay, el color sí es muy bonito. Ok, realmente cuando lo vi aquí el color no me convencía del todo pero ya así puesto se ve bastante bonito. lo apartamos también. Después viene una paleta de la marca Dominique Cosmetics y se llama Celestial Thunder Eyeshadow Palette y es esta de aquí. Dice que son pigmentos, sombras de ojos y glitters. Sí, vienen colores muy vibrantes. ¿Ves? Yo creí que venía manchada la paleta pero no es... Así es el diseño. Ok, estos son los colores que vienen. Pues se ve bonita, se ve bonita. Estos colores así como naranjitas, bueno, este más, pero este es un café que tiene como rojo naranja también. Súper bonitos. Entonces vamos a probarla también en un rato más. Y por último viene esto extra que son unas muestras de corrector de la marca Pretty Pretty Bulgar y el corrector se llama Undercover Lightweight Concealer. Vienen cuatro muestras que también las vamos a usar ahorita. Creo que nunca había vendido muestras y bueno, yo creo que a mí se me va a acomodar el segundo que es Light to Medium. Ok, ok, eso es lo que viene en la caja entonces vamos a probar las cosas a ver qué tal funcionan. Ok, lo primero el producto de Juicy Beauty o de Juice Beauty y esto es para los ojos como ya te mencioné. Ok, le presionas voy a poner un poco en mi mano primero. Ok, ahí salió un poco es transparente totalmente. No huele a nada. Me gusta que no tenga fragancia. Últimamente estoy cuidando mucho los productos que pongo en mi cara que se han cuidado de la piel que no tengan fragancia. Ok, entonces voy a ayudarme del aplicador la consistencia es como muy ligerita. Ok, se siente a gusto pero no se ha absorbido entonces vamos a esperar un rato que se absorba. Yo ya tengo en mi cara hidratante, ya tengo todo lo que pongo comúnmente en mi piel. Este, tengo un poco de bloqueador también entonces vamos a esperar que esto seque y después voy a aplicar la base de maquillaje con esta brocha la más pequeña de las dos que vinieron. Ok, entonces como te decía voy a utilizar la brocha más pequeña y no tienen nombre no tienen número ni nada simplemente es la más pequeña de las dos que vienen. Solo dice Boxy Charm aquí el nombre de la marca. Ok, voy a aplicar la base de maquillaje y voy a utilizar esta de Kevin Aquan que ya te he dicho que es mi favorita últimamente es la única que uso. Entonces bueno, voy a vamos a ver qué tal funciona. Ok, la base la aplica bastante bien es bastante fácil de utilizar esta brocha con este formato de base supongo que con una líquida también lo será pero sí me di cuenta que esta brocha hace que tu base tenga más cobertura porque la brocha si te fijas es bastante densa los pelitos son viene viene bastante compacta los cabellitos o el cabellito de la brocha entonces eso siempre va a ser que tu base de maquillaje te dé más cobertura porque si yo generalmente utilizo una que es más suelta entonces me da menos cobertura pero esta sí me di cuenta ahorita al aplicarla y es que yo ya conozco muy bien esta base ya sé cómo funciona entonces sí con esta definitivamente tengo más cobertura y es muy suave pues sí me está gustando voy a hacer el otro lado ahora listo ya está aplicada la base y sí lo dicho tengo más cobertura con esta brocha y es totalmente lógico porque es densa entonces no va a distribuir tanto el producto sino que lo va a concentrar más conforme lo vas difuminando tiene toda la lógica del mundo ok voy a utilizar el corrector ahora y voy a utilizar la muestra que viene de la marca Pretty Bulgar y voy a utilizar el color el segundo que se llama Light to Medium y si me queda muy claro utilizaré el tercero que es Medium y estas muestras generalmente tienes que usarlas de una vez una vez que lo abras prácticamente todo porque esto ya no cierra entonces después se seca ok voy a tomarla con un pincelito primero para poder aplicarla y lo voy a difuminar con un pincel para difumir ok es como de cobertura ligera si no no me está cubriendo mucho ok la cobertura como te dije es ligera voy a sellar el corrector ok voy a sellar voy a utilizar la otra brocha que viene aquí en la caja y voy a utilizarla para poner el polvo en toda la cara me parece que es un poco densa para el polvo pero bueno tengo para utilizarla nada más para ver cómo se siente sobre el rostro voy a tomar este polvo de charlotte kilbury en el tono 02 esta brocha más bien te podría o te serviría mejor para una base en polvo base de maquillaje en polvo porque va a tener otra vez al ser este las cerdas al tener las cerdas más juntas pues obviamente tienes más cobertura ok listo pues si yo no soy como fan de poner el polvo con esta brocha pero más bien me veo utilizando esta brocha para como productos en crema por ejemplo el contorno pudiera ser pero si me gusta más esta me gustaría más esta para contorno por el tamaño es que esta es bastante gruesa más bien esta lo hubiera usado para aplicar la base de maquillaje porque es más grande y hubiera terminado más pronto y esta lo hubiera utilizado para hacer contorno en crema de hecho a ver vamos a poner algo en crema voy a poner un poco de este producto de Huda Beauty que es en crema que sirve para broncear el rostro o hacer contorno ok si si me gusta para esto para hacer contorno ok lo siguiente que queda de utilizar es la paleta de sombras de ojos entonces vamos a hacer algo rápido y sencillo en los ojos y ya regresamos al final para probar el labial vamos a hacer Gracias por ver el video. 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 Ya lo dije, no para mi color de piel, pero sí es bonito. Las sombras, déjame platicarte de esta paleta que yo no le tenía mucha fe, la verdad. Una paleta de sombras como otras que han venido, pero qué impresión. Este color que utilicé en el párpado, no sé si te das cuenta, pero es como duocromo, que dependiendo de cómo le dé la luz, es como se ve. Se ve como rosado, anaranjado, qué impresión de sombra, me encantó. Es la que utilicé en el párpado móvil, que es esta, se llama Fireball. Y estas dos que utilicé también, súper bonita, la que utilicé en la línea de pestañas inferiores, súper pigmentada. Ahora las demás no las utilicé. Esta pinta para que se vea bastante bonita. De hecho, déjale hago un swatch. Sí, ve. ¡Wow! Tiene ese fondo morado, pero se ve negra también de repente. Aunque estas sombras a mí me gustan mucho, porque, pues eso, es como dependiendo de cómo voltees y dependiendo de cómo te dé la luz, es el color que se va a ver. Y a mí me gusta mucho ese efecto en los ojos. Seguramente la voy a poner en mi kit de maquillaje. Esta que utilicé en la esquina interna, no me convenció del todo, he de decirlo. Es como puro glitter y se cae, se cae mucho. Eso yo sentí cuando la estaba poniendo como las partículas de la sombra caían. Pero las demás, bueno, esta tampoco la utilicé. Déjame hacer un swatch. Y se sienten súper cremosas, eso también hay que decirlo. Este es el color, es como un aqua. Súper bonito también, que también para dar como un pop de color en la línea de pestañas inferiores, te puede servir perfectamente bien. Así es que, en general, la paleta me sorprendió bastante. Ok, pues entonces, estos fueron los productos del mes de noviembre de esta caja de BoxyCharm. Y vamos a hacer la recapitulación. A ver, estas tengo que probarlas. No sé si me gusten o no, pero yo encantado de probarlas. Después, todas estas cosas que son como cuidado de la piel, obviamente, a la primera no puedes decir mucho. Te puedo decir así, en general, que se deslizó bastante bien. No se quedó en la superficie, sino que se integró a mi piel bastante bien. Así es que, sí, es cuestión de seguirlo probando. Pero yo encantado. Y sobre todo para esta área de los ojos, siempre vienen bien productos. Las brochas también me gustó más esta, la pequeña. Siento que le voy a sacar más provecho a esta. Me parece como bastante grande. Incluso, ya pensándolo bien, para la base de maquillaje también me parece bastante grande. Pero esta sí que me gustó bastante. El labial, obviamente, va a mi kit de maquillaje para pieles claras. La paleta de sombras me enamoró. Me encantó, de verdad. Y las muestras de corrector realmente no hicieron mucho por mí. Así es que, no sé. Pues bien, estos fueron los productos que vinieron en este mes de noviembre. Y, note, siempre se me pasa decirte los precios. Y creo que es importante decírtelo. Te los voy a decir rápido. A ver, de unos te los dije, pero de otros no. Estos cuestan 10 dólares. Este cuesta 50 dólares. El labial cuesta 18 dólares. Y la paleta de sombras cuesta 35 dólares. Oh, y las brochas, 35 dólares. Me imagino que las dos. Como te dije, siempre pagas menos de lo que en realidad valen los productos. Y esa es la ventaja de esta caja. Pues bien, entonces, esto fue mi reseña o mi demostración de estos productos del mes de noviembre. Espero te haya gustado. Ya te dije al principio, si te interesa, por favor, hay un link aquí en la parte de abajo que te puedes meter. Y ahí te vas a suscribir. Y, bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero te haya gustado. Espero me des like al video si te gustó. Espero te suscribas a mi canal, por favor. Y estés al pendiente de que subo videos porque YouTube no está avisando. No sé por qué. No sé qué pasa. Te platiqué en el video anterior que YouTube está teniendo esta onda rara de que no está avisando cuando subimos videos. No solo a mí, sino a varios YouTubers. Pues bien, eso es todo. Ya sabes que yo te mando muchos abrazos fuertes, fuertes. Y que te espero ver pronto en el siguiente video, ¿ok? Adiós.